Te voy a querer Te voy a querer, te voy a querer, te voy a querer pa' toda la vida Te voy a querer, te voy a querer, te voy a querer, te voy a querer Ay mi mamá, una fina La fina, cuánto quieres a sus niñas La gel y la canatera, ay la celene, esta es la india La fina, cuánto quieres a sus niñas La gel y la canatera, ay la celene, esta es la india La Pina, cuánto quiere a sus niñas La Eli, la canastera y la Celeste, la India Por donde quiera que va, levanta pasión, es mi niña Por donde quiera que va, levanta pasión, es mi niña Mi Eli, mi canaja no lo hay Mi surmana la Celeste, que gitanica, que canastera Que es China la más bonita de mi casita entera China la más bonita de mi casita entera Somos dos gitánicas de la cabeza a los pies Polígono de Granada, si ustedes lo quieren saber Somos dos gitánicas de la cabeza a los pies Polígono de Granada, si los gente sabe Celeste con su pelo negro sabache Y elijo tu toco como un lucero que enamora Que enamora, que enamora, que enamora La fina por sus niñas daba la vida La fina por sus niñas, hay lo mejor Ay, que Dios le dio en esta vida La fina por sus niñas daba la vida La fina por sus niñas, hay lo mejor Que Dios le dio en esta vida Familia de los pestiñes, yo no lo puedo negar Británica muy chula, nos gusta cantar a mi lado Familia de los pestiñes, no lo puedo yo negar Británica muy chula, nos gusta cantar a mi lado ¡Yay, mi Eli! ¡Yay, mi Eli! ¡Yay, mi Eli! ¡Qué corazón tienes! Ya es mi Eli, ya es mi Eli, todo el mundo se lleva bien Ya es mi Indian, ya es mi Indian, que corazón tienes Ya es mi Eli, ya es mi Eli, todo el mundo se lleva bien Ya es mi Indian, ya es mi Indian, que corazón tienes Te voy a querer, te voy a querer, te voy a querer pa' toda la vida Te voy a querer, te voy a querer, te voy a querer, te voy a querer pa' toda la vida Te voy a querer, te voy a querer, te voy a querer mi mamá la pina Te voy a querer, te voy a querer, te voy a querer pa' toda la vida Te voy a querer, te voy a querer, te voy a querer pa' toda la vida Te voy a querer, te voy a querer, ay mi mamá la pina ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!